Hola, Abby. Debemos subir. Isaac está ahí. Ah. ¿Sabe si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran. Vamos. Señor, Abby y Manny están aquí. Que no se duerma. Sí, señor. Vamos arriba. Así que se metieron en problemas. No tuvimos pérdidas. Solo algunas lesiones. No puedo decir eso de ellos. Ya quisiera oírlo más seguido. Nunca vi la base tan llena. Y eso no es nada. Llegarán más unidades. ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Podríamos intentar otra tregua. Pero ¿cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando o del nuestro vuelva a romperla? No. Tienen que ser todos. Señor, intentamos atacar su isla. No así. No con todos. Habrá una gran tormenta en unos días. La usaremos para ocultar nuestro avance. Ustedes dirigirán el primer ataque. Escojan a su escuadrón y prepárense. Quiero a Owen. ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake, ¿eh? ¿Owen está bien? Hasta donde sé. ¿Y por qué no hemos enviado un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny. Al parecer para proteger a un Scar. Mentira. Perdón. Ese no es Owen. Te equivocas. Dices que Danny gastó su último aliento para mentirme. Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Quien encuentre a Owen intentará cazar. Pues le sugiero que dejen los chismes de lado. Déjame ir tras él. Le pediría que regrese. Veremos si... Dijiste que la tormenta estaba... Solo tenemos una oportunidad. Esto es más importante que nadie. Definitivamente más que Owen. Si aparece bien... Le daré el beneficio de la duda. Y averiguaremos si es cierto. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Revisen los planos y elijan a su equipo. Coman algo. Luego hablamos. Es imposible que Owen matara a Danny por un scar, ¿verdad? ¿Qué? No. Abby. No. Regresar en la mañana. Solo cúbrame hasta entonces. Isaac te va a destruir. No antes del ataque. Lo oíste. Me necesita. Si Owen está ahí afuera, ¿cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue. No antes del ataque. No antes del ataque. No antes del ataque.